Y por intoxicación fallece una niña en la ciudad de Carupano. La infante de tres años de edad fue trasladada desde la población de Guiria, municipio Valdés del estado Sucre, hasta el hospital Santos Aníbal Dominici de la ciudad de Cumaná, donde falleció, pese a los esfuerzos médicos. El diagnóstico arrojó muerte por intoxicación. Se conoció que la menor presentaba dolor abdominal y su progenitora le dio a tomar infusión de hierbas. Al notar que el estado de la niña empeoraba, realizaron el traslado a la ciudad de Carupano. Desde el estado Sucre, Joan Natalí Ceballos, Noticias BNM.